Tres familias mexicanas que lo único que quieren... ¡No huyan! ¡No huyan! ¡Ay! ¡Deténganse! ¡Chacho! ¡Deténgan a ese animal! ¡No le digas así a Chacho! ¡Chacho! ¡Chopas, perito! ¡No! ¡Carnalito! ¡Chacho! ¡In this mother! ¡O se hace santo, ranazo! ¡Padre! ¡Chaparro! ¡No lo muevan! ¡No lo muevan! ¡Chaparro, estás bien! ¡Gervasio, haz algo, por favor! ¡Está respirando! ¡Está vivo todavía! ¡Alguien! ¡Un celular! ¡Un doctor, por favor! ¡Solencia! ¡Por favor, alguien! ¡Ayúdanos! ¡Carnalito, por favor! ¡Trae toallas y agua caliente! ¿Para qué? No sé, pero siempre lo piden en las películas. ¡Ah! ¡Dalos! Ya apagamos el recibo, pero ¿eso qué, Chacho? No, 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 que veo la luz. El túnel. ¿Qué túnel? ¿Qué túnel? Vamos a decir el viaducto, ¿no? ¡Ándale, que por ahí se vaya la ambulancia! ¡Sí! ¡Ayuda! 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 ¡Solencia! ¡Solencia! ¡Por favor! ¡Solencia! Mejorada, ¿qué haces en la cama de mi mujer? Pues no sé de qué mujer hablas, pero si te refieres a mi Marisa, ella es mi mujer con M mayúscula. No, no, no. Es mi mujer porque vive en mi casa. ¡Ja, ja, ja! Eso es pasado del tiempo no presente, del tiempo ya pasó. Marisa se regresó al departamento en la mañana. ¡Ja! No te creo ni la mitad de lo que dices. ¿Cómo va a regresar con un loser perdedor y pusilánime como tú? Cree lo que quieras, pero no te le vuelvas a acercar a mi mujer o lo vas a lamentar. ¡Ah, caray! Esto solo tiene una forma de resolverse. Tienes razón. ¡Como verdaderos hombres! Ni yo lo hubiera dicho mejor. ¿Cómo lo hubieras dicho tú? Lo vamos a resolver como los verdaderos hombres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven acá, condenado! Créeme que Marisa es más feliz a mi lado. ¿Estás loco? Yo sí puedo con sus gastos, con todos sus lujos. Sépate, el mayor gusto de Marisa lo tienes frente a mí. ¿Qué hablas? A mí y a todos. Dudo mucho que a Marisa... ¡Ay, caray! Le gusten los perdedores sin empleo y desempleados como tú. Es más, recuerdo haberla escuchado decir el otro día solo me gustan los hombres millonarios como tú. Pues por eso ella te engañó conmigo. Te equivocas, César. Ella jamás me engañó. Siempre me fue fiel porque al único que ama es a mí. ¡No! Nadie puede contra mí y contra mi yeso protector. Tengo un regalito para tu yeso protector. No más, no, no te vayas. No huyas, cobarde. Ay, voy a matarte como lo debía hacer hace mucho tiempo. Ay, no puedo pensar que envidies tanto a mi hija que hasta al pretendiente le quieras quitar. Ahorita, ahorita, señora. Ahorita, vámonos, suegra. Ahorita, no. ¡Ay, suegra! ¿Cómo te atreves a llamarme suegra? Ay, si César y tú hubieran sido sinceros con mi hija, le hubieran dicho que ustedes son... ¡César y yo no somos nada! ¡Yo te vi! ¡Te vi! Eres un perdedor, un malviviente, un poco hombre, un hombre... Ahorita me dice todos los insultos del universo, pero ya vámonos, por favor. Yo no me voy a ir hasta no ver a mi hija. Por Dios. Su hija ya no está aquí. No, no te creo. Ella jamás dejaría estos lucos. ¡No, mi suegra! ¡Mejorada! Les voy a torcer el pescuezo hasta que la cabeza les quede separada del cuerpo. ¡Se lo estoy diciendo, señora! ¡Vámonos! Ay, sí, vámonos. Prefiero odiarte toda la vida que en odiarte y estar muerta. ¡Vámonos, vámonos! ¡Mi amor! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ya viene la ambulancia! ¡No! ¡Digo que aguas! ¡Se los dejen! ¡No, chaparito! ¡Chaparito, estás bien! ¡Estás bien! ¿Qué viviste, padre? Mi vida, mi vida, perdóname. ¡Chaparito! Perdóname, mi vida. Sé que me he portado muy mal, te he tratado fatal, pero no me dejes, por favor. No, no, pero ya está reviviendo, ¿verdad, padre? ¡Te amo! ¡Te amo, chacho, te amo! ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Qué? Depende. ¿Cuántos? ¿En cuál de las cuatro manos? ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Ya no me voy a ir, pero no te vayas, por favor, no me dejes. ¡Por favor, resiste, padre, por favor! ¡No aguanta! ¡No aguanta, chaparrito! ¡Mucho ver, Lala! ¡Mucho ver! ¡Mucho allá! ¡Mucho allá! ¡Mucho allá! ¡Mucho, mi hijo! ¡Satanás viene por mí! ¡Atrás, Satanás, atrás! ¡Ni moribundo dejas de estar pastidiando, charrito de pacotilla! ¡Ay, mamí! ¡No lo dice conscientemente! ¡No, no! ¡Eso sí fue conscientemente, mi amor! ¡Atrás! ¡No! ¡Ya me dobló sufrida! ¡Búscale! ¡Hágase para allá, que ya no los volvió a desmayar! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay! ¡Por favor, me quédate, padre! ¡No te fueras, padre! ¡Por favor, padre! ¡Por favor, me quédate, padre! ¡Ay! ¡Qué ilusión me das a ver que pronto voy a dormir hasta mediodía con mis cortinas de 5.000 hilos egipcios cerradas y no con estas mugrosas ventanas cubiertas de cartón que dejan pasar todo el sol desde que amanece. Ven las ojeras que tengo. ¡Ve! No dejas de ser divina, mi amor. Pero, por favor, no te emociones tanto. No aún. Prometo no hacerlo. ¡Pero nunca más voy a volver a lavar ni la ropa, ni los platos, ni nada! Sí, chicas, lo sé. Ha sido duro para todas. Se les nota. ¿Cómo estará mi vestidor? ¡Ay, mis zapatos! En fa, tengo que renovar mi guardarropa con la nueva temporada, porque si no voy a parecer una momia pasada de moda. Vela, debes de entender que vamos a tardar en recuperar nuestra posición económica. Gonzi, ¿por qué estás hablando mal de mí? Efectivamente, tuve una taquería y era muy exitosa. Se llamaba el licenciado. Ni las tortillas me alcanzaban. Me disculpa por mi comentario. Oye, pero eso lo dije hace como 10 minutos. Cierto. Sí, y luego, y, hace 10 minutos, pero la verdad es que la equipa me ganó y entonces me fui al baño, porque como si hay agua, aproveché. ¿Hay agua? ¡Perfecto! ¡No me la del cabello! ¡Cuidado, Vela! Oye, ¿y por qué dejaste el negocio de los tacos? Si era tan exitoso. Pues, fíjate que sí era muy exitoso el negocio este, pero la canasta se me rompió y como yo, la verdad es que ni bici tenía. ¿Vendías tacos de canasta? Sí, tacos de canasta, pero se me rompió la canasta y no andaba yo en bici porque nunca aprendía a manejar bici. Pero bueno, fue muy exitoso. Pero mira, lo que nos truje. La verdad es que si se van ahorita, ¿cómo vamos a seguir nuestro negocio de los aerobics? ¿Nos puede ir muy bien? Siempre supe que había algo raro contigo. ¡Ay! Pero ya me doy cuenta que bateas con la zurda. Señora, solo porque me gustan las camisas de color rosa no quiere decir que traiga la playera de otro equipo. Además, no tiene nada de malo, señora. Todos somos iguales, ¿no? ¿Ves? Lo estás aceptando. Mira, lo que me molesta es que no me lo hayas dicho. Se está imaginando cosas que no son esa cabeza enredada. Yo sé que Marisa heredó mi belleza, pero yo espero que haya heredado algo de mi inteligencia y se divarce de ti. ¡Ja, ja, ja! Ese, ese sí es un buen chiste, señora, ¿eh? Aquí es cuando sí nos reímos. Así que diga que hay mucho de dónde heredar, pues tampoco, ¿eh? Di lo que quieras, pero yo te di en la cama con ese loco. Ya le expliqué cómo fueron las cosas, señora. Ay, a quien le tienes que explicar las cosas es a mi hija. ¿Sabe qué? Haga lo que quiera, vieja chismosa. A mí lo que me importa es Marisa, lo que piense los demás, incluyendo usted. Me da exactamente lo mismo con el debido respeto. Puede ser un perdedor, pero es mi hierro. Ay, mami, ¿y si ya no se recupera? Ay, ojalá, así me libro del chinicuile. ¿Eh? Ay, bueno, bueno, ya verás que el ratito va a estar bien, no es nada, hombre. A ver, quítate tantito el pelo de la cara. ¿Para qué? Pues para que salgas bien en el video. Qué bárbara, ves que el chacho parece zombie, mami. Ay, bueno, lo siento. Estos son los videos que se hacen virales. Son los que más comparten en el Face. ¿Quién dice? Y lo lanzo al estrellato. Ay, mamish, qué imprudente eres, de veras. ¿Por qué no mejor te vas a dar la vuelta? ¿Sirve que me traes algo de comer que no tengo nada en mi pan? Ay, pues, está bien, está bien. Se ve que ya lo perdonaste, ¿verdad? Ay, mamish, lo que se ve no se juzga. Además, chacho siempre va a ser mi amor. Y yo lo amo. Pues por eso siempre te ve la cara el microbio este. Pues, de veras, date tantito a desear. Ay, sí, mira, ¿quién habla? Ay, no, mamá. De verdad no sabes cómo me arrepiento de haberte dicho que entre Gervasio y yo... Pues, pues, ¿qué andábamos? Pero, mamá, es mentira. No sabes la arrepentida que estoy, pero estaba bien recelosa de la Yesenia. Que como quiera, pues, está bien buena y todo. No, mi vida. ¿Cómo voy a andar con otro hombre? Si tú eres mi vida, chacho. ¿Y si ya no te despiertas y no te enteras de la verdad? Me muero. Me vuelvo loca, mi amor. No, pues, es que hay buena. Lichita, por poquito te quedas sin marido. Ay, no tuvimos suerte. Baby, ¿pero qué te pasó? ¿César te hizo algo? Ay, Maricita, tiemblas como una frágil pollita. Tu piel es tan suave, tan delicada. Y tu espalda, ¿verdad? Acrae. Está como Pachoncita. Ay, ya no me hagas recordar lo que pasó porque me da ñañaras. Pero, pues, ¿qué le hizo el César que lo dejó todo traumado? Nada, nada, nada. Tuvimos un enfrentamiento. Ay, a mí se me hace que usted se echó a correr. No, el que se echó a correr fue él. Pobrecito, me tiene pánico, no lo culpo. Pues, a menos que le den miedo los placuchos o así bigotones. No, pues, la verdad es que no creo, ¿eh? Marisa, otra vez el perro me está hablando. Oiga, 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 yo no soy ningún perro, ¿sí? ¿Sí? Hey. Chacho. Tú y yo somos, somos uno mismo. Nuestro amor es infinito, chacho. Y, aunque sí me dolió muchísimo lo de la Yesenia, pues, por lo mismo de que sí está bien sabrosa. Esto que tenemos tú y yo es mucho más fuerte. Chacho. Tú eres mi esposo, amor. Bueno, mi esposo, mi esposo, si lo que nos están casados, pues, no, ¿verdad? Pero, pero tú eres el hombre que elegí para toda mi vida. Ay, mamá, eres el papá de mi bebé. A mí también. A mí también me duele mucho. Chacho. Me duele mucho. Me duele mucho porque me estás clavando la rodilla aquí en la mera costilla. Ay, no, me distanza, ¿de qué vergüenza? No, pues, ¿cómo que qué vergüenza? La cama es para los enfermos, ¿no? Sí. O sea, no es para las visitas. ¿Pero, pero, 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 ¿estás bien? Ah, pues, claro que estoy bien, chafarra. Estoy muy bien, pero vente, vente para acá, hombre. No te vayas. Ah, no, que no estabas desmayando. No, pues, sí estaba desmayando. Pues, sí, estaba desmayando. Chacho, chacho. ¿Desde cuándo estás escuchando? O sea, escuchando así bien de, desde que me caí del caballo. Sí estaba. Ah, espérate. Ay, no, no. Ah, ay, me pegaste. Ah, no, no, me estoy desangrando, me estoy desangrando. Tengo los censos aquí, acá siento el cipital. ¡Háblale al doctor! ¡Ah, ay! Tres familias amorosas, enredosas, preocupadas como todos por la lana, los chamacos, la pareja, dispareja por la renta, la hipoteca, camioneta o bicicleta o si vas por la banqueta. Tres familias y la fiesta, la pachanga, los negocios, la chambita, la oficina, vacaciones. Tres familias siempre unidas con anhelos y esperanza de un futuro allá en el barrio, el edificio, la mansión. Tres familias, tres familias, tres familias y las deudas y los gustos y los gastos. Tres familias, tres familias mexicanas, diferentes, e igualitas, futboleras, bien llaneras, bien taqueras, que lo único que quieren es amor. ¡Todos estamos bien! No te enojes, Casimiro. Por supuesto que nuestros negocios siguen en pie. De hecho, es la única opción con la que contamos en este momento. ¿Palabra de cuates? Palabra de cuates. Bueno, entonces vamos a cargar la tierra esa para hacer el horno ese que dices. T más cal. Pero no podemos empezar sin liquidez. Necesitamos conseguir el préstamo que te mencioné. Si no, ya estoy trabajando en ello. ¡Magnífico! ¿Puedo preguntar cuál es tu plan? No, porque se me sala y además como no me tienes confianza como abogado. Es que no me solucionaste nada en el reclusorio. Porque ves que cómo me tenía mala fe el jefe de la policía. Por eso necesito a un abogado que resuelva esta farsa de fraude inmediatamente. Bueno, pues si me estás viendo a mí, aquí estoy yo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Está bien. Todos merecemos una segunda oportunidad. Voy a trabajar en tu caso. Ay, gracias, Gonzalo. Eres un súper lindo. No te acabaste el agua, ¿verdad? ¡No! Permiso. Lo importante es que ya estés aquí, baby. Gracias, mi amor. Tú siempre has creído en mí, no como otras. Pues yo no fui la única que pensó que si entraba a casa del César no iba a salir vivo, ¿eh? Marisa, ¿tú también pensaste eso? Baby, es que tu César es muy grande. Y fuerte. Viril. Tiene una voz. Oye, 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 oye. Pero no les traje sus cosas. Bueno, mientras tú y yo estemos juntos, eso es lo de menos. Ay, y ahora resulta que ya no es doña materialista, ¿no? Además, la mayoría de las cosas que se quedaron era de pátima, entonces no nos importa tanto. Y, y, y ahora yo qué me voy a poner, si hasta mis calzones se quedaron allá. Pues los volteas y ya los usas otro día. Ay, sí, con la rajita de canela, ¿no? ¡Fátima! Que voy a hacer atole, que si lo quieren con una rajita de canela. ¡Fátima! Oye, yo sí quiero atole con rajita de canela. Por favor, Farts. Ajá. Ay, ¿qué pasó, Belita? Ya llegué. Ay, Frida, qué bueno que llegaste. De casualidad no tendrás un poquito de azafrán, paprika y cúrcuma. Es que estaba pensando en preparar un curry. ¿Un qué? ¿Qué? No importa. Bueno, pero mira, en el refrigerador quedó el pescueso del pollo de ayer. Le echamos un poquito más de agua, el pescueso, y hacemos más consomé. Este, pero según tus enseñanzas culinarias, así estarían para cuatro. No, 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 es que, ¿qué crees? Surprise, surprise, surprise. Hoy vamos a hacer ocho. ¿Eh? Sí, es que mi hija y el soquete ese de Chacho se reconciliaron y se van a retachar con todo y mis nietos. ¡Ah! O sea, ¿vamos a hacer ocho? Pero no vamos a caber. ¡Shotre cámara, eh! No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Achis, achis, achis. Ahí sí, mi hija tiene prioridad, mi querida Abela. Pero no te preocupes, no te preocupes, porque donde caben cuatro, pues caben ocho. Ahí como quieran, nos acomodamos. Oh, my God. Espero que Gonzalo y Casimiro recuperen mi mansión muy pronto. Pues yo también. Oye, ¿qué otra vez están jugando a los abogados? ¿Qué no aprendieron la lección o qué les pasa? Todos merecen una segunda oportunidad. Y Casimiro me dijo que está a punto de conseguir un préstamo para el negocio que va a abrir con Gonzalo. Además, está bien aplicado con eso de ser abogado. ¿Sabes que tiene horas trabajando en el caso? Ay, ¿juras? O sea, ya, hombre, ya, nada más es por imitarte. A ver, si no me crees, velo tú misma. Lleva un buen rato encerrado en tu cuarto. Achis. Achis, achis, achis. Achis, achis, estudiando el Casimiro, no, hombre, de veras. ¿No que te ibas a poner a estudiar el caso? Me estoy actualizando. Mira, tengo todas las películas de los casos. ¿Pero qué cosa es eso, hombre? ¿Cómo que actualizando? ¿De qué me hablas? Bueno, de las películas, mira, esta, por ejemplo, dice de que un piloto borracho... Mira, ya deja de hacerle al payaso porque no te creo nada. ¿A quién le ibas a pedir prestado? ¿Eh? ¿Me lo dijiste? Sí, una señora que tiene muchísimo billete y eso nos va a ser fuerte. Mucho billete, ¿y de dónde la conoces, eh? Mira, no me vayas a salir con un chistecito porque así me la pagas. ¿Cómo crees? A ver, ¿a quién qué? A ver, párese, trompita. Mira, ya no te hagas, eh. No me vayas a hacer de chivo los tamales porque ahora sí, Casimiro, se acaba todo. ¿Y por qué tanta desconfianza? ¿Cómo que por qué tanta desconfianza? Si no es la primera vez que me pones el cuernote. No, ¿cómo crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Estudiando qué? Estudiando los casos, mira, este del borracho. A ver, ¿de dónde conoces a esa señora que te va a prestar dinero? Ándale, cuéntame. Fíjate que, pues, conocí a una fémina que, no sé, pues, me trae el sentimiento mío de mí, pues, acá. Acá, bien acá. Ay, mi amor, pero si tú eres un bebecito petochito más emotillo. ¿Qué petochito? ¿Cuál? ¿Cuál bebé? Claro que no, mamá. Sí, ya voy para los tas, para los treintas. Ay, sí, mi vida. Pero tú de tu cabecita y de tu corazón todavía vas en kinder, mi amor. Es un bebecito, chile. Siempre me chuleas de mi madurez solo cuando te conviene. Ay, no, ¿cómo crees? No me digas eso. Ándale, tómate tu cafecito porque si no se te va a subir la cafeína y luego te pones como ratón loco, ¿eh? Oyes, no me has enseñado tu boleta de calificaciones, tigil. Ay, pero no te preocupes, voy very well, thank you very much, gallina chique, me favor, you speak, ¿eh? Oye, pero a ver, no me estés cambiando el tema. Te estoy diciendo que conocí, pues, a una muchachona que, pues, sí, me hace latir mi corazón. De a Devis. Ay, a ver, ¿más o menos cuánto de a Devis? Pues, como que te la ando queriendo presentar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se engatusó de ti? Uf, mira, es como, pues, es como un sueño. O sea, sí, es como un sueño hecho realidad. Es como, como, como un suspiro, pero sin eructo. Ah, dale. Es como, como un taquito al pastor, pero ya con su salsa verde, ¿eh? Es como una lápida con todo y muerto. Entonces iba en serio. Sí, pues, te estoy diciendo que sí. No más, no quiero que te agarre la chilladera, ¿eh? Cuando te la presente, porque ya te conozco, ya te conozco, ya te conozco. Yo a esta la quiero, pues, como para mamá de tus nietos. ¿Qué? Sí. ¿Me estás diciendo, abuela, a todo esto que todavía aguanta un piano y la orquesta entera? ¿Qué, no te has dado cuenta que lo que estoy buscando es alguien que dirija todo esto? Cero. Ya están llamando, ya no escuchas. No, no, nada más no te dejo la oreja de agarradera de baño por respeto, porque hay personas y porque te puedo llegar a traumar. Ya, con chiste. Cállate. Ay. Aquí Sheila, ¿ahí a quién? Sheila, ¿cómo está? Habla Miro, Casimiro. Sí, ¿se acuerda que nos vimos para lo de Primitivo? Ay, pero ¿cómo no me voy a acordar? Si es usted todo un caballero, una dama. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Aquí, queriendo decirle lo de una propuesta de un negocio. Ay, pues, me parece fantástico. ¿Por qué no nos vemos en un lugar con un café para que se lo plantee punto por punto? Bueno, pues, entonces lo voy a esperar en un cafecito. Ahorita le mando a la ubicación, ¿eh? Bien. Chau. Chau. Hola. ¿Quién era? Una mugre araña. Y eso no fue todo. Luego empecé a ver así ya, ¿sabes? Como cucarachas, serpientes. Luego vi un monstruo por allá. Esa era tu mamá. ¡Ah! ¡No te creas! ¿Cómo eres? Eres una chajerada. Si nomás te di una almohada, su chacho. Pero, ¿qué almohada? No, pero es que sí te pusiste bien payaso. Pues, sí, pero si la cama es de piedra, de piedra también son las almohadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, Chabela, te quiero preguntar algo así de frente. ¿Me permites preguntarte algo, Chabela? Ay, es que me pone bien nerviosa cuando te pones así de serio y me dices, oye, Chabela, te quiero preguntar algo. Oh, pues es que sí te llamas, Chabela, te llamas. Ven acá. Venga para acá, mi amorcito. Quiero preguntarte algo. No me pongas esa cara. Nomás es una pregunta. Ay, mi amor. Ya, sí, aquí, aquí entre nos. ¿Tú crees que en el fondo de tu corazón, en ese corazoncito tan hermoso, pues tú seas capaz de perdonarme de todo corazón y que, pues, volvamos a estar juntos, que yo me vaya a vivir a la casa otra vez y que seamos familia? No, Chabela, pues, ¿qué tanto le piensas? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué te echó? Shh, chacho. Para que tú regreses conmigo a la casa, pues yo te tengo unas condiciones. Ah, o sea, me vas a condicionar estar en mi casa, bueno, en la casa de tu mamá, pero pues es como, bueno, está bien. Pero es una lista larga. Ah, ¿una lista larga? No, ¿qué quieres? Que me lávelo, sí, como más veces me lo lavo. No, chacho, es en serio, es en serio, chacho. ¡Chacho! Es en serio. Está bueno, échame la lista, yo la sabré cumplir a cabalidad. ¿A qué? A cabalidad, o sea, que yo te la firmo con notario y toda la cosa. No, si no es necesario que venga ese señor. Ah, está, está bueno. No, con que la firmes ante mi mami, con eso. No, no, ante tu mamá, no, no, tu mamá es peor que los de Hacienda, hombre. ¡Chacho! ¿Vas a querer o no? No, no, sí, sí voy a querer. Ah, pues bueno, ahora te hago. ¿Qué? ¿Expedien? Ahí tenía de servir. Amor, ay, esos eran mis análisis, mamá. Nomás quiero una cosa. Árale, ¿qué cosa? Bueno, un par de cosas. Bueno, árale, ya te prometo sacarme la mugrita de los uñas de los pies, ya no las voy a traer. Ay, ya sé, otra cosita. Lo bueno es que nomás era una condición, ¿verdad? Chacho. ¿Qué? Chacho. ¡Chacho! ¿Qué? ¿Quieres o no regresar a la casa, sí o no? No, 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 pues sí quiero regresar a la casa, pero... Ah, pues entonces te esperas a que acabe. Dale, bueno, en más condiciones que... Espérate, a que no me falte nada. Dale, en más condiciones que para ser ciudadano candidato aquí a la presidencia. Ahí dice, condición número 79. Tres veces a la semana lavo y plancho toda la ropa, incluida la de mi querida suegrita. No, 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 a ver, a ver, a ver, una vez a la semana, cuando más, y la ropa de mi suegra que se la lave ya, deja todos los calzones, todos patinadotes. Bueno, Chacho, tú de verdad crees que yo exagero, pero tú a mí no me vuelves a la semana. No, 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 está bien, está bien, ya, ya, va a ser más fácil que le compre sus pañales de esos grandotes que estarle lavando los calzones. Mira, pues ya, ya acabé. La del último en voz alta. Ya, de veras, no puedo leer porque como que me afectó el nervio óptico. ¿Ochenta? O sea, tiene ochenta condiciones, esto tiene más condiciones que el tratado de libre comercio, ye. Ya, de veras, a ver qué dice. No voy a volver a cruzar palabra con la desgraciada, infeliz, roba a maridos y ofrecida de la Yesenia. Oye, no, esto es casi, casi una orden de alejamiento. No, 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 espérate, 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 espérate. No, no, espérate. Está bien, voy a firmarlo, ¿ok? Oye, y hablando de echar firmas, ¿dónde está el Chayán? Está allá afuera. También está el Gervasio. ¿Gervasio? Quiere verte. ¿Vino Gervasio? Ah, muy bien. Ay, yo también quiero verlo, ¿eh? Háblale. ¡Chayán! ¡Hermosimísima! ¡Qué gusto verte por aquí! Ya sé, me tuve que escapar de donde estaba mi mamá y seguro si se enterara me va a súper regañar, pero bueno, va a valer la pena. ¡Tango a reírse! Que nos regañen los dos, ¿no? Qué bueno que no pasamos tanto tiempo separados. Ya sé. Bueno, ¿cómo está tu papá? Ay, pues no sé. ¿Y el tuyo? Bastante resentido todavía por lo del golpe. ¿Qué te pasa, desgraciado? ¡Suéltame, hermosimísima! ¡Ya, ya, no! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! Ya les dije que fue sin querer, ¿no? Híjoles, cuando no es tu jefe, es mi jefe. ¿Qué onda con nuestros jefes? Pues no sé, pero bueno, si volvemos a hacer alguna tontería, ya no tienen la justificación de decir que somos unos inmaduros. Ah, no, pues eso sí. Te quiero muchísimo, chidísimo. Yo te quiero más. No, yo más. Yo más. No, yo más. Te juro que yo más. Yo más, yo más. ¿Qué vas? ¿Qué vale? Pásate, pásate, hombre. No te quedes ahí parado como guarura de político. ¿Seguro puedo pasar? Sí, pásate, pásate. Me dijo la chabela que podía venirte a saludar a ver cómo estabas, carnal. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Te pasaste, me engañaste, ¿eh? Yo no sabía que montabas tan bien, oye. Te veías ahí, bueno, parecías como cowboy de esos balíquos, tal vez como a los Almada cuando hacían sus películas, paja, paja, con balazos. Qué bien te veía, qué bien montas. Es que te digo, desde Chavito montaba, carnal. Muy bien, muy bien. Chacho, yo nunca quise que pasara esto, carnalito. No, 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 ya lo sé, yo tampoco, ¿eh? Pero pues la situación nos llevó a este extremo, ¿ves? Lo que yo no sabía es que eres bueno para las yeguas, ¿eh? Para las potrancas. Carnal, ya, me haces sentir peor de lo que ya me siento. Sabes perfectamente bien de lo que te estoy hablando. ¿Cómo puedo hacer para que me disculpes lo de la chabela? Me siento de la patada contigo, chaparrito, chaparrito, chaparrito. ¿Quieres que me hinque? Te pido perdón de rodillas. No, 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 no. No te pongas acá exquisito, no te pongas sentimental, ¿eh? O sea, lo que hiciste sí estuvo mal. Sí estuvo grave y no tienes perdón de Dios, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo así. O sea, si hay un camino, un camino, si lo quieres seguir, te voy a poner algunas condiciones. Lo que sea, carnal. Y si tú las haces, pero al pie de la letra las tienes que hacer, entonces a lo mejor y te perdono. Ahora, si no quieres, brother, se rompe nuestra amistad. Ya estás, a ver, ponme lo que sea. Aurelín, está bueno, ¿eh? Las tienes que firmar. Así es, carnal. Vamos a empezar. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Primer condición que le tengo que hacer a Chacho, ¿ok? Primer condición que le tengo que hacer. Eso es, Chacho. Y dice uno. Ahora, lee bien la penúltima. Eso es, pero léla bien, ¿eh? 79. Tres veces a la semana voy a lavar y a planchar la ropa, incluidos los calzones de la suegra de Chacho. Oye, como que ya es mucho, carnal. ¿Te pasas, chaparro? Mira, 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 brother. A mí no me vengas a amenazar, aquí a chantajear. Si no quieres, brother, no. Y dejamos la amistad y comprar. No, 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 no. Dejamos la amistad y comprar. No, 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 no. Sí quiero. Sí, sí quiero. O con tal de volver a hacer los mismos de siempre, lo hago, carnal. Ok, te voy a dar chance. No, pues lo hacemos. Nomás porque soy tu cuate y porque te quiero. Sé de los lados cinco veces. Eso, es así me gusta. ¿Qué tienes, Vela? Ay, es que no sé nada de Tatis. No se ha comunicado conmigo. ¿Y por qué no le llamas? Pues porque no puedo. ¿Te cortaron la línea? No, es que mira, me dejó su celular. ¿Ella sin teléfono? Eso sí está muy grave. ¿Qué pasó? Pues no sé exactamente hasta cuenta. Vino aquí a casa la señora Frida y estaba de lo más rara. Creo que iba a hablar con César y luego me dio su celular. Eso no, no, no tiene sentido. Exacto. Y menos cuando me dijo que si desaparecía misteriosamente que lo usara. ¿Estás segura que eso dijo? Si por alguna razón desaparezco misteriosamente, necesito que guardes esto. Mira, ¿cómo que si desapareces? ¿Y para qué me das esto? Cuídalo. Con tu vida. Si no sabes de mí en unos días, úsalo. Eso es muy extraño. Vamos a ver qué tiene en su teléfono. A ver. Es que yo ya lo intenté, pero la Burris no me dio su contraseña. ¿Qué ajo? Oye, o sea, no sé nada de ella, pero tampoco la puedo rastrear. ¿Y aunque ella quisiera darte? Pues, ¿cómo, verdad? Mira, si no aparece pronto, llamamos a la policía. Ok. De corazón, espero que esté en uno de sus retiros o en una de sus escapadas a un spa con masajes tailandeses y mascarillas mediterráneas. Toda locochona. ¡Que no estoy loca! ¡Ay, no puedo creer que estoy aquí! ¡Ay! Por fin llegó el room service. Me moría de hambre. Tío, ¿qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Antes de que te vayas, ¿crees que me podrías conseguir una camisa de estas de talla más grande? Es que estás tan mega ajustada. Tendría que ser extra grande. ¿Qué? O sea, ¿te voy a matar por insinuar que estoy gorda? Pero ¿sabes qué? Sí, 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 tráemela. Pero si te preguntan afuera les dices, obviamente, que estoy usando la extra chica, ¿ok? Y que sea negra y si puedes con bolitas. Es que como que me va mejor ese lucro. ¿Algo más? Otro detallito. ¡No estoy loca! ¿Entiendes, chaparrito? Me encerraron aquí. ¡A la fuerza! Soy el doctor Sigmund Basáñez. Hijo doctor. Bienvenida al hospital psiquiátrico San Lucas de Chaveta. ¿Qué? Ya se le pasará. Usted no se preocupe. Quiero un teléfono. Necesito hablar con mi marido, por favor. Señora, su marido fue el que la trajo aquí. ¿Qué? Dígame algo que no me hayan dicho antes. A ver. Ok, ok. Yo sé que no me crees que no estén loca. Pero a ver, a ver, te lo voy a demostrar. Pregúntame lo que quieras. ¿Cuál es la capital de Tlaxcala? Eh, su chivico. No, porque los dos escriben con X. Ah, tiene buena ortografía, eh. Oh, a ver, señorcito con cabello cebocito y horrible. Tal vez no soy una persona más brillante del mundo y mis neuronas las podría contar con un microscopio, pero lo que sí tengo es mucho dinero. Y si me ayudas, yo podría compensarte. Ahorita vengo, voy por sus medicinas, ¿sí? No, 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 ve, 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 no te vayas. Mira, te entiendo perfecto si no me crees. Obvio me veo como una loca, pero, pero ve, 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 te doy el contacto de mi best friend forever y le hablas a ella y ella te va a resolver todas tus dudas y te va a decir. Ay, por favor, ándale, 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 ándale. ¿Sí? Óyeme, no, eh, tampoco me estás invitando al cuartito de atrás. O sea, esa es mi última opción. Cochino. Si, si es verdad lo que me está diciendo, entonces quiero ayudarla. Pero, 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 voy a querer mucho, mucho dinero. Ah, sí, sí, sí. Ya no estamos entendiendo. Anota, anota. ¿Vela? ¿Vela? ¿Va Rosa? Va, va, va. Ay, espérate, espérate, porque tengo otras condiciones que todavía me están faltando. Mira, aquí está, ahí está, la letra, la cuarenta y seis, porque no la entiendo muy bien esta letra. Cuarenta y seis. Sí, señor. Voy a tallarle los callos a la suegra de Chacho una vez a la semana. Efectivamente. O sea, es que yo no me puedo mover, lo tienes que hacer tú, papá. Pues, y... La letra, la cuarenta y siete. Voy a sacar los pelos del baño diario para que no se tape la regadera. Oye, ¿no crees que como que ya te estás pasando de condiciones, mi chacho? Oye, 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 pues, yo creo que nuestra amistad lo vale, pero si tú crees que no, aquí paramos la amistad. No, no, sí lo vale, sí lo vale, carnal. Yo no mal porque no puedo moverme, no puedo hacer las cosas. No, 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 sí lo vale, carnal. Digo que está bien. Bueno, pues, entonces... Ya, tranquilo. Tú estás mal, carnal. Ya, ya, estoy aquí, vale, si tú no me ayudas. Órale, pues, fírmale, fírmale. Y una vez firmada, ya no hay conclusión detegada, ¿eh? Ya firmaste. Ahora sí, con permiso, que me voy al baño corriendo. A ver, a ver, no que no podías moverte, carnal. Yo también sé hacer bromitas. Ya firmaste, papá. O sea, que... Chacho, chacho, ¿por qué me haces esto, chacho? Chacho, ¿por qué me haces esto, carnal? ¿Por qué me haces esto? Chacho, no. No, no. ¿Fader? ¿Devacio, qué pasó? ¡Gervascio, dime qué pasó con mi padre! ¡Pasque se fue y no lo pude despedir! ¿Qué? O sea, sé que... ella se nos peta. ¡No! ¡Chachito! ¡No! ¡No! ¡Tres familias mexicanas que lo único que quieren es amor! ¡Nos vemos!